Hace algunos meses, con esta misma reportera o periodista, dijo que no le habían permitido ver el cuerpo, que solamente le habían permitido a nuestro personaje Don Macabro verlo, que en el motel a ninguno de los dos, que ya después solamente a Don Macabro le habían permitido ver el cuerpo y que a ella no. Después, pues casualmente ya tiene que decir que sí, que sí, también lo vio. ¿Se imaginan las cachetadas que le había dado a nuestro personaje Don Macabro y en privado? ¿Quieres decirnos al corte si habías tenido oportunidad otra vez de hablar con estas chicas, las supuestas amigas de Devani, o si ellas se han comunicado con ustedes en este año? ¿Si te han quedado dudas? ¿Si has querido sacar esas dudas con ellas? Sí, sí, tengo muchas dudas, he querido platicar con ellas, pero la última entrevista que yo tuve con ellas fue porque nosotros lo solicitamos y fue cuando en la fiscalía del licenciado Rodolfo, pero pues ahí no pudimos, yo tenía la esperanza de que ellas me dijeran dónde estaba Devani o dónde la podía encontrar, porque en esos días fue cuando todavía no la encontré. ¿Ellas le dijeran dónde la podían encontrar? Pues, ¿no dijo Doña Lolis en entrevista también que ellos la estaban monitoreando desde las 2 de la mañana? Ya, sin embargo, no pude obtener, no pudimos obtener nada porque estuvieron llorando, llorando, llorando y llorando y no pudimos sacar nada de ahí. Después, ya después de que pasó tiempo. Dice, estuvieron llorando, llorando y llorando. Sí, o sea, pues también son dos niñas de 20 años. ¿Por qué la gente, según conveniencia, la gente que dice, es que, por ejemplo, el cerebro termina de madurar, según algunos estudios, hasta los 21 años? Bueno, pues ellas, al ser menor de 21 años, ¿por qué entonces no le aplican los mismos criterios que cuando se refieren específicamente a la ADEP, solamente según conveniencia? Este es un pequeño fragmento tomado de un máster análisis realizado en vivo e interactuando con mis suscriptores. Si quieres estar al tanto, sígueme en las plataformas de YouNow, de Twitch. Te dejo el enlace de Telegram para que no te pierdas ninguna notificación. ¡Gracias!